¿Sabías que si ves pasar una estrella fugaz al lado de la luna Y pides con deseo al nombre de la persona que amas Te vas a ver bien pendejo Fue color rosa, rosa mi verga Porque el amor que me dabas fue pura mierda Faltas promesas, tú me entregabas No desperdiciaba el tiempo en creer que me amabas Que fue mi culpa, la de mi exsuegra Por criar a una niña puta tan pendeja Ahora de amarte, pasé a odiarte Y perdonarte jamás estará en mis planes ¡Ay! ¡Revolución chiquitita! La color rosa, rosa mi verga Porque el amor que me dabas fue pura mierda Que tú eres verga, estás bien pendeja Cogiste con tres y luego yo me di cuenta Tú vas, yo vengo y di tres vueltas Chinga tu madre, no quiero saber que vuelvas Ahora de amarte, pasé a odiarte Y perdonarte jamás estará en mis planes Y los cuentos de hadas no siempre terminan en final feliz Nuestra historia acabó ¡Me chinga tu madre! De colom Paragén Muchas gracias Gracias Con tu actú espacio Yo no lo heato Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Gracias.